Baby let's go Hola chicos hoy les traigo las localizaciones y recompensas del evento de Dragon Ball Rage La primera localización es en el pequeño escenario, donde se encuentra el boss Goku Aquí es el lugar donde aparece mas veces según mi experiencia La segunda localización se encuentra en el torneo gigante, que por cierto lo actualizaron y no me di cuenta XD En este lugar en una parte de la esquina del mapa, es donde se encuentra el cabezón corrupto Y el tercer y último lugar donde se encuentra el cabeza calabaza, es en la isla donde hay una montaña de piedras y en la punta hay un árbol En ese lugar es donde conseguí todos los objetos del evento, por alguna razón ahí se encontraba el cabezón Bueno chicos esto ha sido todas las localizaciones, ahora veamos las cosas que dan en el evento después de matar algunas veces al cabezón en busca de Senka y XD Cabe destacar que es algo complicado conseguir las cosas del evento, porque tienes que matarlo muchas veces Yo lo mate mas de 13 veces y me dieron las cosas, es dependiendo de tu suerte Por cierto chicos ayer no subí video, porque fue mi cumpleaños, juas juas bueno a quien le importa XD Ahora pasaremos a los ataques que son bastante fuertes, que hasta a su servidor el One Punch Calvo Men Me mató un Senka y 5 con ese maldito golpe de Jiren Bueno chicos aprovecho para decirles que si les gusta este tipo de contenidos, de informar sobre actualizaciones y próximos eventos en Dragon Ball Rage Comenten si les gustaría que haga eso, también he querido hacer los videos con mi voz, pero como soy pobre el micro se escucha muy mal XD Por ello es que hago los videos con loquendo, bueno ahora pasemos a las recompensas Bueno la primer recompensa del evento de Halloween es el Senkai, así es chicos si matas en cabezón te puede dar Senkai Si eres Senkai 30 obviamente ya no te dará el Senkai, pero si eres Senkai 0 a 29 puedes conseguir un Senkai completamente gratis sin necesidad de usar el auto clic o estar golpeando en el aire como pendejo XD Una recompensa bastante fuerte es este golpe de Jiren que si vives en otra constelación no te enteraste que es el mismo golpe que utilizaba Jiren Se encuentra hasta abajo de todos los ataques, se llama a golpes rápidos como dije, es muy fuerte y vale la pena conseguirlo Y la última recompensa que da el hermoso cabezón está en el apartado de otro, donde los niños ricos del Dragon Ball Rage, tienen sus fases que cuestan Robux La transformación se llama Corrupt, esta transformación es muy buena, es muy parecido cuando Vegeta utilizo el Galigon contra Goku Bueno chicos esto ha sido todo, si les gusta el video les invito a darle like y suscribirse, así como también donarme en Paypal Juaz Juaz perdón tenía que aprovechar el bug, bueno chicos y como dijo un sabio Hasta la próxima Chau Chau